Buenos días, otra vez, América Latina. Buenas tardes, España. Es un gusto tenerlos aquí. Gracias por su tiempo hoy. Vamos a presentar la implementación de BEPS, Acción 13, en América Latina. Esta es una presentación por Belisa Severini, que es nuestra asociada senior en Argentina. Por mí, que está aquí en Amsterdam. Por José Otero, que es socio de TPS, que está en los Estados Unidos, que es miembro de TPI. Por Jamón Lavara, que es socio en Lavara Transfer Rising Consulting, que es nuestra alianza en México. De cualquier modo, esto ha sido con la participación de todos nuestros socios aliados que han colaborado con nosotros para la preparación de este webinar. Como contenido, voy a presentar nuestra Latin Best Team en América Latina, nuestra presencia en los varios países. Después, voy a cogerle el tópico, que es la implementación de Acción 13 de BEPS en América Latina, como lo saben. En el final, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en que cualquier de las personas de la audiencia pueden colocarnos preguntas a nosotros o a nuestros socios aliados, ahora o por e-mail después. Presentando nuestras alianzas en América Latina, esto es nuestro equipo de América Latina, que está liderado por estas varias personas. Tenemos Beriza Seferini en Argentina, José Otero, que está en los Estados Unidos, que juntos están coordinando nuestro equipo en América Latina. Temos Jamón Lavara en México, Claudio Saucedo en Chile, Jorge Ayala Romero y Jorge Valdivieso en Ecuador. Daniel Gadea en Uruguay, pero que cubre también Paraguay, Bolivia y los países en Centroamérica. Luis Ugarelli, que está en Perú. Alejandro Delgado, en Colombia. Eduard Salazar Vale, que está en Perú. Luis Enrique de la Concepción y Felipe de Albuquerque Distri, que están en Brasil. Nelson Aldeeta, que está en Venezuela. Muchas gracias a todos por por vuestra colaboración con nosotros aquí. Presentando la implementación de Acción 13 de BEPS en América Latina. En América Latina hay 21 países y 10 dependencias. Dos son miembros de OCDE, México y Chile, y tres son miembros de G20, Argentina, Brasil y México. La verdad es que hay diferencias entre los países, no solo a escala mundial, sino también dentro de la región de América Latina. Desde su legislación tributaria, la capacidad de su administración tributaria, sus sistemas de contabilidad, su nivel de experiencia, su nivel de desarrollo y otros. Así podemos ya decir que el plan de BEPS, tal como está diseñado, no está totalmente adecuado a todos los países, ya que cada país tiene sus particularidades, por lo que es difícil aplicar un conjunto uniforme de medidas fiscales a todos. En verdad tenemos un modelo solamente para CVCR, varios modelos para locales y varios modelos para formulares locales, pero la idea ideal sería tener un master file, un plan de master file, que es lo que lo llamamos, que sea el mismo modelo para toda América Latina, de forma a organizar de manera más eficiente lo que tenemos de declarar cuando presentamos la declaración de impuestos en cada país. ¿Beliza? Sí, gracias Rita. Bueno, buenos días a todos. Siguiendo con la presentación, un poco lo que hemos tratado de hacer es que de acuerdo al grado de adhesión que están teniendo los diferentes países de la región a estos elementos de la acción 13 de los requisitos BEPS, hemos clasificado los países en diferentes grupos. Entonces podemos ver que en primer lugar hemos colocado a México, ya que fue el primer país en introducir los tres elementos, es decir, el country by country report, el master file y el local file, y en la actualidad es el único que ya ha comenzado a implementar estos elementos BEPS en la región. En segundo término, colocamos a Colombia, Perú y Uruguay, ya que estos tres países en diciembre de 2016 introdujeron sus respectivas legislaciones, bueno, en el caso de Colombia y Perú, los tres elementos también, y en el caso de Uruguay, el country by country report y el master file. Sin embargo, si bien la legislación ya fue publicada, está pendiente aún la reglamentación, es decir, todavía no se han especificado todos los detalles y pormenores para que los contribuyentes sepan de qué manera y bajo qué forma cumplir con estos requisitos. En el caso del country by country report y el master file, se espera que sea requerido para operaciones llevadas a cabo a partir del ejercicio fiscal 2017. Esto significa que recién van a ser exigidos en el año 2018. Y el tema del local file, para los casos de Perú y Colombia, se espera que sea exigidos para el ejercicio fiscal 2016. Luego, en tercer lugar, agrupamos a Brasil y a Chile, ya que ambos países introdujeron en sus legislaciones la obligación de presentar el country by country report. Y en ambos países también esto es aplicable a partir del ejercicio fiscal 2016. Es decir, durante este año 2017 deberían estar presentando aquellos contribuyentes que se vean obligados a este requerimiento. Luego añadimos como forma separada Costa Rica, ya que este país muy recientemente, en abril de 2017, publicó una nueva resolución en donde se requiere que los contribuyentes conserven cierta información que resulta similar a lo que sería la información requerida en el master file y en el local file. Si bien esta información no debe ser entregada, sí, los contribuyentes deben tenerla, conservarla, ante la solicitud de la autoridad fiscal. y en este país hay intenciones de incorporar también el country by country report. Finalmente, quedaron agrupados como en un último círculo el resto de los países, ya que en su mayoría no ha habido modificaciones aún. Si hay intenciones de introducir el country by country report en Argentina y en Panamá, y en Argentina también hay intenciones de introducir el master file. Ahora, a continuación, vamos a pasar a detallar un poco más la situación en cada uno de estos países, como para entender un poco cómo es la situación en cada país. En primer lugar, tenemos el caso de Argentina, donde, como recién les comentaba, si bien no ha introducido ninguno de los tres elementos BEPS, sí hay intenciones de introducir el country by country report y el master file. A la fecha no se conoce ninguna legislación que esté pendiente, pero sí hay rumores que en el transcurso del año algo se va a aplicar. En rigor de verdad, hay que tener en claro también que en Argentina, como en el resto de los países de América Latina, los fiscos tienen su atención no tanto en estos requisitos BEPS, sino en todos los requisitos locales de precios de transferencia, que como comentaba Rita, son diferentes de país a país, pero sí hay algo común que todas las autoridades fiscales están haciendo presión porque los contribuyentes cumplan con estos requisitos, ponen diferentes normas solicitando información a los contribuyentes, y cada vez son más notorias las auditorías que hacen en este respecto. Es claro también que si en los países de América Latina se aplica el límite sugerido por la OCDE en cuanto a quién se estarían obligados a presentar el country by country report, que son 750 millones de euros o es su equivalente moneda local, para la región de América Latina serían muy pocos los contribuyentes que quedarían sujetos a la obligación, ya que como bien sabemos en América Latina hay pocas casas matrices de los grupos multinacionales, sino más bien son subsidiarias de los grupos. Entonces estas obligaciones en general recaen sobre la casa matriz y si además aplicamos este límite de los 750 millones de euros de ingresos conjuntos, el número de contribuyentes que estaría obligado pasa a ser muy reducido. De ahí también que los fiscos en cada país se vean más interesados en exigir los requerimientos locales que en solicitar estos elementos BEPS. Y bueno, volviendo al caso concreto de Argentina, estos requisitos locales son muy exigentes desde el año 2001 que se han ido incorporando nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia y en la actualidad estos requisitos son realmente muy... piden mucha información, tanto a nivel semestral como anual, y tanto para transacciones realizadas con vinculadas como con terceros en el exterior, e incluso recientemente se ha incorporado un nuevo formulario pidiendo información sobre las transacciones con vinculadas locales. Y además de estas declaraciones juradas informativas, también existe la obligación de que año a año los contribuyentes presenten al fisco un estudio de precios de transferencia. Esto se debe presentar, como les decía, todos los años, junto con una certificación de contador público independiente, y se presenta en formato PDF con toda la documentación analizando las operaciones con vinculadas. Finalmente, en cuanto a si Argentina ha o no firmado el tratado multilateral para el intercambio de los country by country report, en este caso sí, son pocos los países de la región que lo han firmado, pero Argentina sí lo ha firmado. Bien, siguiendo con Bolivia, tenemos que... bueno, a este país al contrario de Argentina, su legislación de precios de transferencia es muy reciente, recién en abril 2015, con la publicación de una resolución, se introdujo la exigencia de presentar una declaración jurada informativa de precios de transferencia para informar las operaciones con partes vinculadas del exterior, y también la obligación de realizar un estudio de precios de transferencia que dependiendo del monto de las transacciones llevadas a cabo a lo largo del año, los contribuyentes tienen la obligación de presentar este estudio o solamente conservarlo, o en el caso de que los montos sean ya más bajos, solo conservar documentación que demuestre que las operaciones fueron efectuadas a valores de mercado, pero no la obligación de realizar el estudio. Y en cuanto a los elementos que estamos mencionando, los tres elementos BEPS, en el caso de Bolivia todavía no se ha introducido ninguno de ellos, ni tampoco ha firmado el tratado multilateral para intercambio de los country by country. Bien, el próximo país, si Rita, ¿puedes seguir? Sí, gracias Felisa. Bueno, en Brasil, como pueden ver, solo hay el CVCR. En verdad, esta es la primera vez que Brasil está seguiendo una iniciativa de OCDE sobre documentación de precios de transferencia. Antes, casi no tenía requisitos de documentación de precios de transferencia. El CVCR en Brasil entró en vigor a partir del 31 de diciembre de 2016. Se aplica a los ejercicios fiscales iniciados en el 1 de enero de 2016. Las empresas tendrán que reportar antes del 31 de diciembre de 2017. Esto se aplica a casos en que la empresa madre o el residente en Brasil de un grupo multinacional recibe ingresos consolidados de por lo menos 2.26 mil millones de reales o 750 millones de euros, equivalente en moneda local. Pero, en realidad, en Brasil no se ve el CVCR directamente como un documento de precios de transferencia, ya que Brasil hace un análisis por empresa y no por grupo. Además, no se requiere una presentación de ningún tipo de documento como master file, local file, etc. Sin embargo, el CVCR podrá utilizarse como soporte para auditorías fiscales, tanto en Brasil como en el exterior. Después, como podemos ver, otros requisitos locales son la recitación contable e impositiva que debe ser presentada a fines de junio del año siguiente. Es una obligación impuesta a las personas jurídicas establecidas en Brasil sin ningún patamar mínimo, cualquier persona. El CVCR debe ser archivado junto con la recitación, con esta recitación contable e impositiva y enviado a las autoridades fiscales, que son el SPEL, hasta el final de julio del año posterior. Después, tenemos también la documentación soporte para los métodos de precios de transferencia utilizados y cálculos realizados. También, un estudio de precios de transferencia puede ser recomendado como prueba de la política de precios de transferencia del contribuinte, pero no es obligatorio. Y, como podemos ver, Brasil ha firmado el Tratado Multilateral para Intercambio de CVCR. Después, tenemos en Chile. En Chile también solo hay el CVCR, pero no hay un gran impacto, de verdad, ya que no hay muchos clientes que lo necesitaron allá. El CIAR en Chile entró en vigor a partir del 31 de diciembre de 2016. Se aplica a los ejercicios fiscales iniciados en el 1 de enero de 2016. Las empresas tienden a reportar antes del 13 de junio de 2017. Se aplica a grupos con ingresos consolidados anuales igual o superior a 750 millones de euros en el año anterior, que es enviado a través de un formulario que forma parte de la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia. Hay sanciones por la no presentación o presentación tardía del CVCR. En Chile no ha emitido regulaciones relacionadas con los requisitos de master file y local file, como podemos ver, pero los contribuintes deben estar atentos si se emiten nuevas regulaciones. De facto, hay intenciones de tener un local file obligatorio, como se requiere, que es decir, los contribuintes ya pueden presentar una especie de archivo local hoy, si las autoridades fiscales lo ejercen, pero no es obligatorio de una forma general. Hay intención de requerer este local file a través, por ejemplo, de un apéndix a la declaración jurada informativa anual que ya está vigente. Otros requisitos locales tenemos la declaración informativa anual de PT por los grandes y medianos contribuintes. Después tenemos también la nueva declaración de caracterización global del contribuinte, que es lo recomendado por la OCDE y que tiene diferentes aristas de lo que está en los planos de acción BEPS. Esto es hecho para la caracterización de grandes contribuintes y que deberá ser presentada el 31 de diciembre. Aquí también un estudio de precios de transferencia puede ser recomendado como prueba de la política de precios de transferencia del contribuinte, pero no es obligatorio. Pasando a Colombia, en Colombia tenemos el CVCR, el master file y el local file, que se han introducido en la ley general, pero no hay reglamentación que defina más detalles sobre ellos. Colombia, en verdad, se está comportando como el mejor estudiante en clase, ya que está dispuesta a formar parte de la OCDE. La verdad es que en Colombia se requiere una documentación excesiva de precios de transferencia, mucha, mucha documentación, que es decir, tiene más de lo que debería ser, pero en verdad nunca va muy en detalle en nada. El CVCR y el master file no afectarán a muchas empresas en Colombia, digamos que solo unas 10, por lo que la utilidad para esto en Colombia es reducida. El master file se aplicará a partir de las operaciones realizadas en 2017. El CVCR se presentará por las operaciones realizadas en 2016 seguintes, aunque, como he dicho, no se ha reglamentado el tema. La regulación para CVCR y master file, digamos que está prevista para 2018. El local file ya se solicita para 2016, ya que están siguiendo los antiguos requisitos, el antiguo local file que ya tenían, que son muy similares al BEP. Otros requisitos locales son la declaración informativa de precios de transferencia, que corresponde a una relación de las operaciones con partes relacionadas o con paraísos fiscales. En la documentación comprobatoria, el estudio de precios, que demuestre que los precios negociados se ajustan a valor del mercado. En verdad, aquí el estudio de precios ya es obligatorio. Después tenemos Costa Rica. En Costa Rica no hay nada. Sin embargo, al igual que Colombia, hay intenciones de ser parte del OCDE. Pero en verdad, en Costa Rica no tiene aún requisitos suficientes, tiene aún menos requisitos suficientes para formar parte del OCDE. Sin embargo, ya hay intenciones de implementar el CVCR, también como Berisa ha hablado en el principio. Además, desde abril de 2017, hay un nuevo requerimiento sobre la estructura del grupo económico que resulta muy equivalente al Master File de OCDE. También desde abril de 2017 hay un nuevo requerimiento de dados conservadores de manera local que es muy similar al local file de OCDE. Después tenemos otros requisitos locales que son la declaración informativa de precios de transferencia que debe ser presentada de forma anual por los contribuintes que tienen operaciones con partes relacionadas o que son clasificados como grandes contribuintes o que estén dentro de las zonas francas. Y un estudio de precios de transferencia para demostrar que dichas operaciones se elevaron a cabo a valor de mercado. Tenemos después Ecuador. En Ecuador no hay nada acerca de cuándo implementar el CVCR, el Master File y el Local File. Eventualmente digamos que unos dos años, ya que es un tema muy político y por ahora su gobierno no tiene interés en seguir a BEPS. Incluso para auditorías en Ecuador, muchas veces las autoridades fiscales van en contra de la OCDE. Tenemos otros requisitos locales que son la declaración informativa de precios de transferencia que se llama anexo sobre las operaciones con partes relacionadas, que es un anexo en la declaración anual de impuestos sobre la renta para las transacciones de más de 3 millones de dólares americanos consolidados, que consiste principalmente en la formación resumida de transacciones, metodologías utilizadas y las correspondientes partes relacionadas. Y tenemos también un estudio de precios para las transacciones de más de 15 millones de dólares americanos, también consolidados, con la metodología y los ajustes en los precios de transferencia cobrados por el contribuinte. El estudio de precios y la declaración informativa, esta anexo, deben presentarse dentro de los dos meses seguintes a la fecha de la presentación de la declaración de impuestos sobre la agenda, que es normalmente en abril del año siguiente. Y ya que la acción 13 no se ha implementado en Ecuador, vemos que hay varias diferencias en cada capítulo entre los modelos de OCDE y los requisitos actuales para los archivos locales de Ecuador. Después tenemos El Salvador. En El Salvador no hay nada ni se espera la implementación de acción 13 tan pronto. Tenemos, sin embargo, otros requisitos locales, como también la información, la declaración informativa de precios de transferencia, que será debida dentro de los primeros tres meses después del final del año contributivo. Hay un estudio de precios de transferencia, también, con los precios utilizados para las transacciones con partes relacionadas o con partes domiciliadas en países fiscales, que debe estar disponible solamente si lo piden. No es obligatorio, así debe ser preparado, pero para ser presentado solamente cuando lo piden. Aquí también, ya que la acción 13 no se ha implementado, vemos que hay bastantes diferencias en cada capítulo entre lo que la OCDE requiere y los requisitos actuales para los archivos locales en El Salvador. Sobre Guatemala, también en Guatemala no hay nada ni se espera la implementación de acción 13 tan pronto. Solo hay reglas de precios de transferencia en verdad desde enero de 2015. Otros requisitos locales, sin embargo, son el anexo que debe presentarse junto con la declaración anual de impuestos sobre la agenda, que es el anexo sobre operaciones con partes relacionadas, y un estudio de PT que tiene información que debe prepararse a nivel de grupo y que debe también tener información sobre el contribuyente. En verdad es un mix de master file y local file. No obstante, el modelo de OCDE en acción 13 estructura esta información de forma diferente. Como sabemos, separa master file y local file. Después en Honduras, también no hay nada ni se espera la implementación de acción 13 tan pronto. Solo hay reglas aquí también de precios de transferencia desde enero de 2014. Otros requisitos locales son la declaración anual informativa de precios de transferencia, que es obligatoria. Hay un estudio de precios de transferencia, también con los presos, con las partes relacionadas o con las partes en paraísos fiscales, que debe estar disponible, se lo piden, que también aquí no es obligatorio. Aquí también existen algunas similitudes entre lo que deben reportarse en Honduras y los modelos de OCDE en acción 13. No obstante, parece que aún hay algunas diferencias. Por ejemplo, falta un análisis económico en este documento. Ramón, ¿tú hablas de México? Sí, gracias, Rita. En relación con México, efectivamente, como sabemos, es uno de los países en los cuales hemos tenido la implementación de las reglas de BEPS ya desde hace algunos años. Y finalmente, digamos, el último paso en relación con las declaraciones de país por país, maestra y local, son la culminación de este tipo de reglamentaciones que se están implementando en México. A diferencia de, tal vez, algunos otros países en la región, se estima que un buen porcentaje de las empresas en México van a tener esta obligación. Estamos hablando que para el caso del master file y el local file, van a estar obligadas empresas que tengan ingresos superiores a más de 680 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente a 35 millones de dólares. Y finalmente, para el caso de la documentación país por país, el límite es de 12 mil millones de pesos o 631 millones de dólares. Es importante mencionar que, en el caso, por ejemplo, de la declaración local, también estarían contempladas aquellas grupos de empresas locales que tengan estos niveles de ingresos. También van a estar obligados a reportar esta nueva declaración, que también están en adición a las declaraciones típicas de que ya teníamos la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, la obligación de documentar las operaciones y México también tiene acuerdos para intercambiar, en específico, la información del country by country report. Un aspecto importante en este último punto es que la legislación también contempla que la entidad en México pueda ser designada primero como representante del grupo multinacional para presentar la declaración, o bien que se pueda pedir directamente a la entidad en México la declaración country by country del grupo, aun y cuando esté incluido en estos acuerdos, o por algún motivo se considere la autoridad que pueda obtener esta información en una forma más expedita de parte del contribuyente directamente. Es importante comentar que efectivamente muchos aspectos de estas declaraciones aún están en el aire, no están muy claros la forma en que van a ser resueltos o llenados. Es cierto que se ha visto que las reglas publicadas hasta ahora por la autoridad en México están totalmente en línea con los lineamientos de la OSD, y es básicamente la misma información que se ha establecido por el grupo, se ha consultado inclusive un panel de consulta a través de cierta autoridad aquí en México, la Procuraduría Fiscal del Contribuyente y grupos empresariales en donde se pudo consensuar un poco cuáles son los elementos que deberían contener estas declaraciones y finalmente los que van a quedar contenidos en la misma. Actualmente estamos esperando la publicación o liberación de lo que sería el aplicativo específico que nos va a dar la autoridad en México para poder llenar estas declaraciones, que como les comentaba, van a ser obligatorias su presentación a diciembre de este año, referidas al ejercicio 2016. No sé si a lo mejor ha tenido algún problema José, pero no, no, si te parece sigo yo Rita, con Nicaragua, que... Sí, 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 ok. Como podemos ver, en el caso de Nicaragua no ha introducido ninguno de los elementos BERS aún, y como requisito local tiene la preparación del estudio de precios de transferencia y tampoco ha firmado el tratamiento multilateral. El siguiente país... ¿Podrías pasar el slide, por favor? Bien, gracias. Panamá, si bien tampoco ha introducido Nier Master File, bueno, en ninguno de los tres elementos, hay intenciones de que sea introducido el Country by Country Report. Este país también, como ha mencionado Rita anterior, es uno de los países que está queriendo hacer las cosas bien y seguir las recomendaciones de la OCDE, con lo cual se espera que en el corto o mediano plazo vaya incorporando todos los requisitos BEPS que están siendo recomendados por la OCDE. Actualmente, los requisitos locales son la declaración informativa de precios de transferencia y el estudio de precios de transferencia. Y tampoco, en este caso, ha firmado el acuerdo multilateral para el intercambio del Country by Country Report. En el siguiente país, si Rita, por favor... Gracias. Bueno, tenemos a Paraguay, que tampoco ha introducido ninguno de los elementos BEPS y muy recientemente ha introducido normas de precios de transferencia bajo las cuales hay obligación de presentar una declaración informativa de precios de transferencia y de preparar un estudio de precios de transferencia. Y por el momento tampoco ha firmado el acuerdo multilateral de intercambio del Country by Country Report. En el siguiente país, tenemos a República Dominicana, con una situación muy similar, donde no ha introducido ninguno de los elementos BEPS, y los requisitos locales, al igual que en los casos que estamos comentando, se basan en una declaración informativa de precios de transferencia y tener el estudio de precios de transferencia. Si pasamos al siguiente país... Tenemos a Perú, que en este caso sí, es uno de los países que ha introducido los tres elementos de BEPS, el Country by Country Report, Master File y Local File. La legislación fue publicada el 31 de diciembre de 2016 y ya está en vigencia. No obstante, como habíamos comentado al principio, está faltando la reglamentación donde se especificen todos los detalles a cómo los contribuyentes deben responder ante estas nuevas obligaciones, pero lo que sí se espera es que el Country by Country Report y el Master File sean aplicados para operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2017, es decir, que serán exigidos a partir del año 2018, y el Local File se espera que sea aplicable para operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016, con lo cual supuestamente en este año ya sería exigible. Lo que se supone es que la información a ser exigida por este Local File va a ser similar a la información que ya contiene el actual estudio de precios de transferencia. Entonces, lo que se recomienda es que a los contribuyentes que a la fecha ellos preparen el estudio de precios de transferencia, junto con la declaración jurada de precios de transferencia que están vigentes actualmente, y en todo caso, cuando surja, cuando se publique la reglamentación, que sea fácilmente adaptable. Entonces, como decíamos, para los ejercicios 2015 y anteriores, se va a exigir la declaración informativa de precios de transferencia y el estudio de precios de transferencia tal y como se venía haciendo. Para los ejercicios 2006 y posteriores, una vez que surja el Local File, reemplazaría a los actuales requisitos y se espera que haya un nuevo formulario que se presentaría online en un sistema que tendría la autoridad fiscal. Y finalmente, para ejercicios 2017 y posteriores, ya estarían exigibles el Local File, el Master File y el Country by Country Report. Y también se espera que haya nuevos formularios para poder presentarlo online. Finalmente, en cuanto al Tratado Multilateral para Intercambio de los Country by Country Report, este país aún no lo ha firmado. Siguiendo con el caso de Uruguay, tenemos que también en diciembre de 2016 hubo una nueva legislación donde se introducían dos elementos, el Country by Country Report y el Master File. Y si bien la legislación ya está vigente, también está faltando la reglamentación. Y como venimos comentando, evidentemente para el fisco de Uruguay esto no es una prioridad, sino más bien está dando prioridad a así exigir los requisitos locales actuales, que son el estudio de precios de transferencia y la declaración informativa de precios de transferencia. Y en este sentido está haciendo cada vez mayores auditorías a los contribuyentes. En cuanto al Local File, aún no ha habido cambios y no se espera tampoco mayores cambios en el corto plazo, ya que, como venimos diciendo, actualmente está el requisito de que los contribuyentes deban preparar el estudio de precios de transferencia. Que de acuerdo al monto de las transacciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio fiscal, los contribuyentes deben o bien presentar la documentación, o preparar y mantener la documentación para el caso que la autoridad fiscal lo solicite. Y en el caso de Uruguay, sí ha firmado el acuerdo multilateral para el intercambio de los 4x4 report. Uruguay también es un país que tiene una necesidad de ir acercándose a la OCDE, con lo cual se ve que está tomando medidas en esta dirección. Finalmente, tenemos el caso de Venezuela. En Venezuela no se ha implementado ninguno de los elementos BEPS, y los requisitos locales a la actualidad se basan en una declaración informativa de precios de transferencia que los contribuyentes deben presentar anualmente, y el estudio de precios de transferencia que en realidad no se debe entregar, sino se debe preparar y conservar para el caso que la autoridad fiscal lo solicite. Y tampoco ha firmado el acuerdo multilateral. Con este país terminamos, digamos, lo que sería el detalle de país por país, y Rita nos va a comentar un poco las conclusiones a las que hemos arribado. Muchas gracias, Belisa, Jamón, José. Bueno, has tenido unos problemitas técnicos también. Para concluir, ¿qué debemos hacer? Decir a nuestros clientes que, primero que todo, que hay que orientar su política tributaria más para el personal empleado en cada empresa, también las funciones que son atribuidas a cada empresa, y la gestión de activos. También revisar la documentación que ya tienen, y asegurarse de que los precios de transferencia con las partes relacionadas están de acuerdo con la sustancia actual. Y después, nuestra idea es que también estaba explicando en el principio de este webinar, es tener, hay un modelo, un otro modelo de CVCR que está siendo aplicado, cuando es aplicado, varios modelos para local file y varios modelos para formular los locales. Pero nuestra idea es tener un solo modelo para master file cuando sea posible, porque aún no está siendo muy implementado en América Latina. Pero la idea es que es más eficiente tener solo un modelo de master file para organizar apéndices. Tenéis en cuenta que estas cuatro formas, el CVCR, el master file, el local file y los formularios locales, son apéndices que son aditados a la declaración de impuestos, de renta. Así que tener un otro modelo para master file, para organizar estos apéndices, daría más coherencia entre la información en los varios países. Ya que este master file es uno solo por todo el grupo, daría menos riesgo de penalidades para las empresas. Sería también más fácil obtener información para las autoridades fiscales de cada país. Y sobre todo porque, como hemos visto, ya muchos países tienen, mismo que no tienen el local file requerido por OCDE, ya tienen una especie de local file o archivos locales, con mucha información sobre la empresa. Y se pueden utilizar la información que está disponible en el master file del grupo, perfecto, porque así hay consistencia, es mejor para las empresas, como he dicho, es mejor para las autoridades fiscales, y da un soporte muy mejor para los precios de transferencia aplicados dentro del grupo. Pasando a la sesión de preguntas y respuestas, pueden colocarnos cualquier pregunta ahora a nosotros o a nuestros socios aliados, o si quieren después, si tienen preguntas más adelante, pueden ir a nuestra página web, ver nuestros contactos, contactarnos a cualquier uno de nosotros, será un placer hablar con ustedes sobre algo que necesitan. Ya veo que tenemos aquí una pregunta, si podemos tener el master file en inglés en algunos de los países. Yo puedo contestar, no sé si Belisa o Ramón quieren contestar ellos. ¿Belisa, Ramón? Sí, Rita, no hay problema. En cuanto al master file, México, bueno, por ahí Ramón puede dar una pregunta más concreta, pero para el resto de los países que no sea México, creo que la idea es que esté en español. Igualmente, como decíamos, son muy pocos los países que hoy por hoy tienen, digamos, en sus legislaciones, la posibilidad de presentar el master file. Sí, sí, verdad, pero master file puede ser presentado en inglés, porque en verdad es un documento que es hecho para el grupo, así que puede ser presentado en inglés. Lo que tiene siempre que ser presentado en español, o portugués, en caso de Brasil, son los varios documentos locales, y formularios locales. Así que esto siempre tiene que ser en la lengua oficial del país, pero el master file, no sé si Ramón quiere editar algo para el caso de México, pero estar en inglés, para lo menos la mayoría de los países que lo tienen, está bien. Sí, en el caso específico de México, en la regla que emitió la autoridad, se establece la posibilidad de que puede estar en inglés este documento. Inclusive, se establece la opción que, en lugar de llenar el formato aplicativo que va a estar disponible para estos efectos, se pueda presentar como tal el archivo maestro o la master file documentation que se haya preparado como grupo, la cual, evidentemente, al tratarse de un grupo distinto a uno mexicano, estará en idioma inglés preferentemente. Gracias, Ramón. Muy claro. Aquí tenemos también, al adoptar la web 3 en cualquier país, consideren ustedes que la normativa que la adopte requiere una mayor especificidad o detalles sobre lo que se deben describir todos los puntos de web 13 o sería razonable simplemente copiar lo dicho por esta web 13 y que cada contribuente los complete según su criterio, tal como ocurre en Costa Rica. Bueno, yo puedo empezar contestando. La verdad es que la máxima consistencia se aprovecha el modelo de OCDE. La verdad es que hay más coherencia entre los países o que es más fácil, por ejemplo, cuando tienes un master file o CVCR porque das la misma información y después puedes también aprovecharla para el local file. Yo pienso que ir más lejos, claro que hay países que tienen que ir más lejos, por ejemplo, tienen mucha fraude fiscal o otros problemas fiscales que en sus formularios locales egiten más, tienen más requerimientos, más información es requerida en estos documentos locales. No obstante, cuando es algo para todo el grupo, pienso que seguir un modelo más general y que sea el mismo es clave para tener sustancia en el grupo, en sus precios de transferencia y para las empresas también se cubrir en términos de penalidades. No sé si Belisa, Jamón, quieren editar algo o alguna de las alianzas en América Latina. ¿Belisa, Jamón? Sí, Rita, yo creo que efectivamente el objetivo fundamental es que ahora las documentaciones tanto locales como maestras tengan una integración o una, llamémosle abiertamente, una coordinación que se hablen entre sí y que de alguna manera la información que esté en cada una de ellas sea consistente. De hecho, como parte del ejercicio que se recomienda a los grupos empresariales es revisar este tema porque ya hay información contenida tal vez en los documentos maestros en el Master File que a lo mejor no están cubiertos en los local files y que posiblemente puedan estar contrapuestos o no estén del todo homologados para presentar adecuadamente una narrativa o una situación congruente ante las autoridades. Resultando esto de no ser atendido en que si es revisado por alguno de los países en los cuales operan las empresas pueda caerse en inconsistencias y evidentemente el tema de alguna determinación de diferencias etcétera en relación con sus operaciones. Jamón, muchas gracias. Tengo también aquí una pregunta para ti. ¿Cuándo se espera a tener los formularios en México? Sí, bueno, estamos esperando que sea antes del último trimestre del año. Estamos esperando que antes de septiembre, septiembre, más tarde, ya estén liberados estos aplicativos para poder empezar a llenar la información. No hay una fecha o un estimado claro al respecto, pero lo que sabemos es que iría en ese sentido. Evidentemente, como decíamos, la información es muy extensa la que se tiene que reportar y tiene que haber un tiempo razonable para poder desarrollar la captura de esta información, evaluar qué se va a revelar, etcétera. Y en el caso de multinacionales muy grandes, también ver si se tiene que hacer alguna adecuación a los sistemas de reporteo electrónicos o no, o qué tanta información ya contenida en los mismos puede ser arreglada o preparada de tal forma que automáticamente pueda ser reportada para estos efectos. Entonces, estamos esperando que esto sea aproximadamente antes de septiembre. Muchas gracias, Ramón. Aquí Luis Ugarelli me ha confirmado que el Master File en Perú se debe presentar en español, entonces que para Perú es diferente. Tengo también aquí otra pregunta a respecto de los ejercicios que los lleva en balance a 31 de diciembre, qué información se deberá presentar para el Master File y para el CDCR. Básicamente hay que ver el CDCR como lo que se está pagando en cada país. Hay que reportar, por ejemplo, el ingreso total de las partes relacionadas de la empresa, el P&L, la información que hay en el P&L, los impuestos que son pagos, los impuestos que son debidos, el número de personal empleado, los tangibles del grupo, los intangibles. En cuanto a que, por ejemplo, en Master File hay que hacer un reporte más del grupo, en qué consiste el modelo, el business model, el modelo de negocio del grupo, en qué consiste su cadena su cadena de valor. La información de grupo, básicamente, también lo personal empleado, el negocio entre las partes relacionadas, un análisis económico también, pero es siempre información de grupo. En cuanto a que cuando se habla, por ejemplo, en un activo local, ahí se habla más de información que respecta a cada entidad individualmente, sus transacciones con las varias partes relacionadas, pero todas sus transacciones de esta entidad en particular en este país. Pienso que, no sé si hay más preguntas. Osebeliza o Ramón quieren editar algo o que yo he contestado ahora. Ramón, adelante. Bueno, nada más en el caso de México, como ustedes saben, tenemos la obligación de tener ejercicios calendarios que coincidan con el año calendario. Y efectivamente, cuando estamos hablando de este tema de subsidiarias en el extranjero, pueden tener ejercicios que no coincidan con el mismo, para lo cual, ya han publicado también las autoridades un calendario de fechas en las cuales se podrá presentar la declaración país por país dependiendo de la fecha de terminación del ejercicio de la entidad en el extranjero. Entonces, es algo que está contemplado y efectivamente, en cuanto a la información que comentaba Rita, pues, nada más que agregar. Bueno, muchas gracias, Ramón. Tengo aquí otra pregunta sobre, bueno, no es verdaderamente una pregunta, pero, si los archivos tienen mismo de ser en español. ¿Cómo hemos dicho? El master file puede ser en inglés porque es un documento de grupo, porque por veces es preparado por países en que se habla inglés o que inglés es una lengua que se utiliza completamente para este tipo de documentos. así que en muchos países el master file es aceptable ser en inglés, en Perú no, tiene ser en español, pero esto estamos hablando de documentos de grupo. Si sea documentos locales, ahí sí tiene que ser en la lengua de cada país, en todos los países de América Latina en español, en Brasil será de ser en portugués. Otra pregunta también es ¿quién está obligado a presentar el master file dentro del grupo generalmente? ¿Se pueden ser varias empresas dentro del grupo o se puede ser solo una de ellas? La verdad es que normalmente es la empresa madre que presenta el master file cuando el grupo tenga más de 750 millones de euros de ingresos consolidados. Cuando la empresa madre no puede o no sea requerido por el país de la empresa madre que reporte este master file es que en el país en concreto en América Latina este requerimiento exista. Entonces ahí puede ser requerido a la entidad de local que haga el reporte que prepare este reporte. No sé si Belisa a Jamón tiene algo a editar. Sí, Rita, quería hacer una aclaración con el tema este que estabas comentando sobre el idioma del master file. Como bien decís, o sea, yo creo que, o sea, si bien falta que salga la reglamentación donde todos estos aspectos van a ser aclarados, pero creo que como comentaba Luis Ubareli, para el caso de Perú, si la casa matriz es de un país de América Latina, yo creo que se va a pedir que sea en español. En el caso de México tal vez es como una excepción por estar más próximo también a Estados Unidos y están más acostumbrados también a trabajar con materiales en idioma inglés. En el resto de países de América Latina siempre por experiencia todo lo que es documentación local tiene que ser en español. Igualmente, como acabo de mencionar, o sea, como faltan las reglamentaciones, estos detalles van a ser especificados una vez que salgan las respectivas reglamentaciones. Y otra cosita que quería comentar este respecto es que como comentaba Rita, en las conclusiones la idea de TPA es tratar de ofrecer un master file pero no entendido como esta obligación digamos de ser presentado por la casa matriz sino un master file para la región latinoamericana. En ese caso nosotros sí la podríamos preparar en idioma español y sería un archivo maestro para que sea utilizado por todos los países en la región y que sea fácilmente adaptable para sus obligaciones locales cuando tenga que presentar el estudio de precios de transferencia local. La idea es elaborar un archivo maestro en donde se describa el grupo las transacciones las funciones se hagan la muestra de las compañías comparables se desarrolla el método y que sea utilizable por todas las subsidiarias en la región latinoamericana fácilmente adaptándola y cumpliendo así fácilmente y de una forma homogénea y que sea uniforme en todas las subsidiarias de América Latina. En ese caso TPA como digamos como nos ha presentado Rita en el Latam Desk tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto y ofrecer esta herramienta que nos parece muy útil y efectiva. Perfecto exactamente de vista. Bueno tenemos otra pregunta ¿en qué moneda se debe reportar el CVCR? Bueno esto depende siempre que que tenemos reglamentación sobre CVCR en cada país está su moneda local por ejemplo el ejemplo de Brasil en que se dice que si es la empresa madre que está preparando el master file entonces tiene es considerado los ingresos consolidados de por lo menos 2.23 mil millones de regiales de Brasil si estamos hablando de una entidad del exterior entonces es aplicable a la moneda local y así hay un ajuste a lo que OCDE quiere que es los 750 millones de euros de ingresos consolidados pero en verdad siempre que esta materia es reglamentada es reglamentada con la moneda local pero hace también la traducción así por decir para los 750 millones de euros requeridos por OCDE no sé si tienes algo a editar Belisa no por mi parte no no sé si Ramón puede comentar su experiencia para México que digamos que es el más avanzado en el tema gracias sí mira efectivamente como decía Rita la intención del country by country es que la empresa holding que está reportando en sus estados financieros lee el resultado o información de las demás empresas del grupo reporte también esta información a través de esta declaración esto es las diferentes entidades subsidiarias del grupo ya le reportaron a esta holding hay una mecánica por normas de información etcétera para tenerlo en la misma moneda funcional que como comentaba Rita será la del país donde esté ubicada generalmente la holding y pues así será reportado ¿no? sí verdad gracias muchas gracias a man a ver lista tengo aquí una pregunta sobre nicaragua así oficialmente entra en vigor el 30 de junio de 2017 como estaba previsto no se han pronunciado al respecto de del formulario de particularidades de esto si nos creemos que se va a retrasar el inicio de la misma Erisa yo diría que sí tú eres la especialista en Nicaragua aquí que has presentado pero yo lo diría que sí que claramente se va a retrasar también esto va a ser difícil aplicar a algunas industrias así que seguramente esto no va a ser aplicado a todas las industrias del mismo modo tan rápidamente Erisa lo que piensas sobre esto bueno soy José Antonio Otero lo primero disculpad porque efectivamente he tenido problemas técnicos y ahora que la pregunta efectivamente está relacionada con Nicaragua bueno simplemente matizar que efectivamente el gobierno nicaragüense introdujo la legislación o la carga de la prueba hacia el contribuyente para que estamos hablando del 2012 en el momento en el que se incorpora esta esta carga de la prueba lo que pasa que bueno pues por presiones internas del sector privado lo que ocurre básicamente es que esta la implementación de esta legislación se ve pospuesta con la idea efectivamente que se entre en vigor a partir del 30 de junio del 2017 esa es la última información que nos consta salvo que se incorpore alguna novedad legislativa efectivamente entraría en vigor a partir de esa fecha bueno muchas gracias José tengo aquí también otra pregunta lo diría que debería ser la última y que cualquier otra pregunta a que no habíamos contestado que por favor nos puede enviar un email que con mucho gusto responderemos a todas las preguntas pero ya que ya que estamos un poquito tarde con la presentación no sé si está bien para todos que nos envían por email o nos pueden llamar tienen nuestros contactos también pero Luis Zuccarelli o Eduardo Salazar esto es para Perú no sé si quieren comentar respecto a los servicios intragrupos podríamos comentar si en los países de América Latina han aplicado la prueba de beneficios y servicios de bajo valor añadido en Perú se está incorporando a la normativa local no sé si Belisa José Jamón o alguien en Perú quiere comentar esto no sé si Luis Overelli está si él puede hablar sería ideal ya que él digamos es nuestro especialista ubicado en Perú de alguna manera si Rita desde siempre ha existido una regla en la legislación que toda deducción debe corresponder a un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo del negocio entonces toda vez que este tipo de gastos tal vez de bajo perfil o bajo valor agregado etcétera puedan ser deducibles se debe de alguna manera demostrar que contribuyen a la operación del negocio y deben de estar correlacionados con la obtención de un ingreso entonces toda vez que puedas demostrar eso puedes deducirlo y efectivamente ya posteriormente cumplir los demás requisitos de deducibilidad como valor de mercado etcétera etcétera Muchas gracias a todos Bueno la última de las últimas preguntas y después todas las otras por favor nos envían por email tenemos mucho gusto una llamada también mucho gusto habrían algún país de latinoamérica donde ya tengan la estructura oficial de reporte local en méxico ya saben cuál es la estructura y el contenido definitivo jamón esto es para ti ¿Puedes? Bueno estamos esperando la liberación del aplicativo pero han publicado reglas específicas con todo el contenido que va a tener estas declaraciones y como les mencionaba en algún momento durante esta plática es básicamente lo que está contenido en las guías de la OSD es prácticamente el mismo contenido que está detallado en las mismas entonces no se espera ninguna sorpresa la aclaración o las aclaraciones que ha emitido la autoridad van en el sentido de fechas de presentación si se puede incluir a varias empresas de un solo grupo en una sola declaración todo este tipo de cosas pero si es muy consistente con lo que está en guías de OSD Bueno y solamente para completar un poquito para los restantes países mismo los que solamente tienen archivos locales que son con los requerimientos de las autoridades locales ya tenemos muchos elementos de lo que se requiere para el local de BEP por ejemplo mismo como habíamos comentado y Belisa ha explicado en el principio Costa Rica ya ha implementado algo que es muy parecido con el contenido con toda la estructura organizativa la cadena de valor y la información financiera la política de precios de transferencia todo esto son elementos que ya encontramos en Costa Rica por ejemplo pero también en muchos de los de los archivos locales de los varios países de los de su documentación local que ya es requerido por BEP pero de cualquier forma es necesario que haya un reglamento sobre esta materia para que sabemos los detalles de cada uno así que mismo que los países implementen algo por ejemplo Colombia que implementa pero no hay reglamento no sabemos el contenido específico de cualquier modo Colombia como habíamos explicado como ya tenía algo muy parecido con lo que era requerido entonces que está aplicando ahí mismo pero solamente para completar a Ramón que en los restantes países los archivos locales y la documentación local ya tienen muchos elementos de lo que se le está requeriendo he tenido sobre la pregunta en el Perú he tenido la confirmación de Luis que el decreto de ley 1312 se ha normado acerca de los servicios intrargrupos pero aún no se ha reglamentado no hay reglamento no hay muy detalles sobre esto hay mucho lobby para que para que no salga en el reglamento por las operaciones intrargrupo esto es lo que Luis me está diciendo a través me está escribiendo porque se pide el test de los beneficios de las empresas no pueden probarlo pero seguro que cualquier otra pregunta ya que estas empresas se ven muchísimos reparos y hay mucho más para explicar sobre esto cualquier pregunta que tienen además de lo que habíamos hablado mucho gusto en contestarlos por email habíamos recibido muchas preguntas estamos muy contentos con vuestra disposición para este webinar nuestras disculpas por los problemas técnicos no ha sido posible de controlar por nosotros pero muchas gracias por tener en tiempo hoy no sé si Beliza José Ramón el restante equipo quiere decir algo más no gracias Rita bueno gracias a toda la audiencia por el tiempo también disculpas por haber comenzado más tarde son cosas técnicas que nos han superado y bueno como dijo Rita esperamos cualquier consulta nuestros datos están en la página web de TPA Global nos pueden ubicar fácilmente por email o están también nuestros teléfonos así que estamos a disposición muchas gracias